Ayer te platicamos sobre las amenazas que ha recibido Ceci Flores, ella es presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora. En un video publicado en sus redes sociales, denunció que está siendo torturada psicológicamente y dijo tener miedo que la asesinen. Hoy le agradecemos mucho que nos brinde unos minutos para hablar sobre esta situación. Ceci, muy buenos días, ¿cómo estás? Te abrazamos desde la Ciudad de México, te acompañamos. Gracias por esta labor que estás haciendo. Primero quisiera preguntarte, tú llevas buscando a Alejandro Guadalupe, a Marco Antonio y a Jesús Adrián prácticamente desde el 2015. Tu lucha ha sido un ejemplo para otras Madres Buscadoras. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Quién te está amenazando? Veía en el video que mencionas que te han mandado fotografías de cuerpos descuartizados que te está afectando a tu salud mental. ¿Cómo estás y quién crees que está detrás de esto? Hola, muy buenos días. Primeramente, muchas gracias por su apoyo, su solidaridad y la empatía que tienen a nuestra lucha y pues agradecerles todo esto y decirles pues que no sabemos quién está atrás de tantas amenazas, de tantas barbaridades que han estado mandando a mi teléfono, a mis perfiles en llamadas. También me han estado atemorizando con esas cosas, pero pues que mi lucha no acaba porque me enfunda el miedo, porque sí tengo mucho miedo, pero mi miedo más grande es no volver a ver a mis hijos. Entonces, desconozco quiénes sean las personas o quién sea la persona, ya le corresponde a las autoridades, ya tengo dos años haciendo denuncias sobre amenazas que recibo constantemente y al momento por las autoridades no he tenido ninguna respuesta por parte de ellas. En Sonora acaba de entrar un fiscal que dice que va a ser un nuevo cambio, que él va a ser el cambio que debe de haber en Sonora, pues yo voy a esperar que el cambio empiece porque él descubre quién es la persona, quién son las personas por las que estoy siendo amenazada constantemente. Y casualmente después de que pasa algo como lo que pasó ahora con Yesenia Durazo, que logramos hacer tanto revuelo en las autoridades, logramos que nos dieran el apoyo suficiente para llegar a la sierra de Yécola, de Aribechi, donde la compañera desapareció y pudimos llegar a ese lugar con mucha seguridad porque es un lugar muy peligroso. Y eso fue gracias a que el fiscal nuevo que entró, pues nos dio ese apoyo. Entonces, así como dio el apoyo para localizar a Yesenia y que creo que esa base de esto que hicimos, que empezaron a amenazarme nuevamente, pues espero que dé con las personas que me están amenazando y torturando psicológicamente día a día. Así es lo que esperamos todos, todas aquí por lo menos, mi querida Ceci. Estás en el sistema de protección de la Secretaría de Gobernación para Personas Defensoras de Derechos Humanos. ¿Te sientes acompañada? ¿Te sientes protegida? ¿Está funcionando este sistema? Sí, estoy protegida por el mecanismo federal y cuando estoy en Sonora tengo muy buena protección. Igual en Sinaloa en este momento tengo dos autoridades conmigo que están escoltándome las 24 horas. El problema es cuando yo viajo a mi refugio en la Ciudad de México, yo no tengo seguridad permanente y es donde tengo más temor. La verdad, el más temor que tengo es cuando estoy en ese refugio que me ha dado el mecanismo federal, pero que no me dan ninguna protección. Solamente un botón de pánico que sé que en algún momento que alguien quiera hacerme daño no me va a salvar la vida. Ceci, te escuché en un video también hablarle directo a las personas del crimen organizado, pidiéndoles una especie de tregua para poder seguir haciendo la labor que vemos ahorita en pantalla, la de utilizar palas, la de utilizar palos para oler la tierra, incluso para buscar a tus hijas, a tus hijos, a sus hijas, a sus hijos, a sus familiares desaparecidos. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre esto que prácticamente tú dijiste y le pediste a quienes se están acosando a estas madres buscadoras? Sí, pues no nos queda de otra porque a la magnitud del problema que hemos llegado a tener, nos damos cuenta que ellos son los que están gobernando. El Estado está rebasado, el país está rebasado, ellos nos damos cuenta con todos los días las desapariciones que hay, las amenazas que recibimos y las muertes de las madres que buscan a sus desaparecidos, quién tiene el poder y por lo cual sabemos a quién tenemos que recurrir y quién solicitarle una piedad, piedad para las madres buscadoras, piedad para los desaparecidos que con su muerte pagaron su deuda y que tienen el derecho de ser buscados y localizados y de tener un lugar digno donde descansar. Sabemos que es a ellos, a estas personas que les decimos que si nos matan, matan la esperanza de que un día ellos puedan volver a casa porque con la vida que llevan, lo más seguro que tienen es que van a ocupar una fosa como la que están ocupando ahorita nuestros desaparecidos. Recupera lo que acabas de decir, César. Sí, lo acabas de decir tú, ellos son los que están gobernando. Con toda pena, pero es la verdad. Y lo estamos viviendo. No es algo que estemos inventando las madres buscadoras, ni que estemos actuando contra el gobierno, sino que estamos visibilizando la verdad que nosotros vivimos y que el gobierno no quiere ver. Porque si el gobierno trabajara, ellos hicieran su trabajo de búsqueda, de investigación, no estuviéramos las madres arriesgando nuestra vida constantemente por estar luchando por nuestro desaparecido. Porque yo tengo mucho miedo, pero mi miedo más grande es no volver a ver a mis hijos. Y por eso lucho constantemente por ellos. César, estamos contigo. Una última pregunta. ¿Cómo ves las jornadas que están haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda? En algunos estados recopilando el ADN de familiares de personas desaparecidas y no localizadas. ¿Es suficiente esto? ¿Qué más podrían hacer? No. No es suficiente andar caminando como lo están haciendo. Creo que ahí solamente es para tapar un poquito la verdad de lo que hay. Creo que la búsqueda verdadera debe ser en campo, porque es donde ha habido los resultados que nosotros queremos. Que si la Comisión de Búsqueda de verdad hiciera su trabajo, no tuviéramos que hacerlo nosotras. Si hubiera más resultados, porque ellos tienen tecnología, herramientas y recursos para hacer lo que nosotros estamos haciendo sin tecnología, sin herramientas y sin recursos. Solamente con el amor por nuestro desaparecido. Ceci, con mucho amor te abrazamos. Con mucho amor te acompañamos. Aquí estamos. Aquí están los micrófonos y este espacio disponible siempre para visibilizar esta lucha. Estamos contigo. Te acompañamos. Por favor, siéntete cercana a nosotros. Gracias, Ceci. Gracias. Dura las palabras que nos mencionas esta mañana por las mañanas. Un abrazo muy fuerte y cualquier cosa avísanos. Gracias, Ceci. Gracias. Igualmente. Buen día. Un abrazo. Muy duro, muy duro lo que acaba de decir Cecilia Flores aquí en Por las Mañanas. Gracias. 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 Gracias.